En un principio, ahora y siempre, por lo que nos da la vida, nos da la vida. Uní en el tormento, tu sangre desiste, y prenda me dice de amor y humildad. Oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Y yo en recompensa, pecado a pecado, la sopa he llenado de iniquidad. Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Más ya arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de al... Perdón, oh Dios mío, perdón en urgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. En tu santa cruz reviviste al mundo y a mi pecador. Jesús cae por segunda vez. Nuestras recaídas en el pecado fueron la causa de las numerosas caídas de Jesús en su dolor hacia el camino del Calvario. Es necesario que en serio nuestro compromiso cristiano, recordando que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, Hijo de Dios. Como hijos obedientes, no vivamos como en el tiempo. Nos demuestra que cuantas veces pesada que la cruz caiga en nuestros hombros, en las caídas que tengamos, podamos levantarnos con paz. Pedimos, por favor, respeto, que guarden silencio. Nuestras caídas han sido en el pecado. Pero el Señor también nos da el remedio. La gracia de podernos reconciliar con su amor en el sacramento de la penitencia. Señor Jesús, perdónanos por nuestras recaídas. Perdónanos por nuestras recaídas. Las recaídas en el pecado. Danos la fuerza de tu Espíritu para que podamos resistir a los ataques del demonio. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Nos ponemos de pie. Decimos. Señor Peje. Señor Peje. Ten misericordia de nosotros, que por nosotros padeciste. Avanzamos. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has reivindicido. Y por tu preciosa sangre, Señor, nos has reivindicido. Por tu pasión dolorosa. Jesús, manso y humilde de mi corazón. En mi corazón se me cancea la fe de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu mismo. Háganse tu voluntad de la tierra como tu cielo. Damos por nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos. Vamos a decir que a la gente nos llevamos de vista. Este sabre el día lleno de desgracia, el Señor es contigo. Venga eres entre las mujeres y bendita el culto de tu vientre Jesús. Para los que nos ofrecemos. Corazón santo, tú reinarás. Tu nuestro santo siempre serás. Tu nuestro santo siempre serás. Corazón santo, tú reinarás. Tu nuestro santo siempre serás. Jesús amable, Jesús fiadoso, dueño amoroso, Dios de piedad. Dios de piedad. Corazón santo, tú reinarás. Tu nuestro santo siempre serás. Tu nuestro santo siempre serás. Siempre serás. Vengo a tus plantas. Corazón santo, tú reinarás. Si tú me dejas humildes quejas. A presentar, a presentar. Corazón santo, tú reinarás. La dulce llama de caridad, de caridad. Corazón santo, tú reinarás. Corazón santo, tú reinarás. Porque la tierra serás. Porque la tierra es tan encerrada, Porque la tierra es tan encerrada, Y no abrazada, la tierra está. La tierra está. Corazón santo, tú reinarás. La tierra es tan encerrada, Quiero crecerás Con la tu anillo Con la tu estrecho Tu amante pecho Vengo a buscar Vengo a buscar Por acontar Por tu reinarás Tu amante pecho Siempre creas Siempre creas Soy clemente Principio y fuerte De santidad De santidad Corazón Tu reinarás Uno enfrentando Siempre será Siempre será Que yo te sienta En mi existencia En mi existencia Lo he adorado Dios de bondad Dios de bondad Corazón santo Tú reinarás Tú nuestro encanto Siempre serás Siempre serás Tú solo puedes Es omnipotente Es omnipotente Y ser valiente Refrigeras 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 Corazón santo Tu reinarás Tu reinarás Tú nuestro encanto Siempre serás Siempre serás Padre Dios Padre Dios Pidámosle a Dios Que aumente Nuestra fe Y cumpla A nosotros Tu promesa Que sentamos Esa dolencia De nuestras faltas De nuestras faltas Ah, ok, para el final de la vez. Amén. 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 Andécima estación. Nos ponemos de rodillas. Te adoramos a Cristo y te bendecimos... que por tu santa cruz le dimiste al mundo y a mi pecador. Jesús es crucificado. Empezando su predicación, Jesús había dicho, Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amén.